La Fuerza Nacional Antiextorsión captura en las últimas horas a una menor de edad conocida como alias La China, de 15 años, que se dedicaba a extorsionar negocios y comercio en el barrio Villadela de Comayagüela. La particularidad es que, para despistar, utilizaba a un bebé a quien cargaba en brazos al momento de presentarse a extorsionar. Después de un trabajo de seguimiento, autoridades constatan que forma parte de la estructura criminal Pandilla 18. La Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional, Fusina, asegura unas 40 manzanas de supuesta marihuana en el sector de Tocoa, Colón, las cuales serán destruidas al cumplir con los procedimientos legales. Hay dos detenidos a efectos de investigación, uno de ellos menor de edad. Asimismo, en el departamento de Olancho aseguran una extensión de 20 manzanas, las que serán destruidas en los próximos días. En Arenales, municipio de Curarén, la Policía Nacional capturó a Marvin Ortiz, acusado del delito de violación en contra de su sobrina de 13 años de edad. Según la menor, su tío abusaba de ella repetidamente y la amenazó con degollarla si lo denunciaba. El aberrado aprovechaba que la menor quedaba sola en casa. La niña quedó en estado de gestación y tuvo un bebé de seis días de nacido. Un hombre de entre 30 y 35 años de edad, conocido como Marvin, fue encontrado sin vida en su casa de habitación, muerto por asfixia. Fue encontrado en el piso de su casa con un cable eléctrico atado al cuello. Autoridades forenses determinan si se trata de un suicidio o de un crimen. Autoridades forenses determinan si se trata de un suicidio o de un crimen.